Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Marino y su gabinete despidieron y agradecieron al Dr. Urizar su trabajo en la Secretaría de Salud. En un sencillo pero emotivo acto en el despacho municipal, el gabinete completo despidió y aplaudió de pie al Dr. Luis Urizar previo a un contundente mensaje del Intendente Marino sobre la persona del ahora ex Secretario de Salud. Un hombre que atendió a todos, si tenía dinero o no tenía dinero, siempre el doctor nos atendía. Para nosotros es lo más grande que tenemos, tiene su hospital a su nombre, es declarado ciudadano ilustre del partido de Patagones, porque tiene todas las condiciones para ser un ciudadano ilustre. Cuando me tocó ganar las selecciones, lo primero que hice es ir con nuestras compañeras y compañeros a levantar a ese hombre que nunca tendría que haber pasado esos momentos tan difíciles como le tocó pasar. Mantenimiento de espacios verdes en la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de Carmen de Patagones informa que avanzan los trabajos de mantenimiento y embellecimiento de espacios verdes de la ciudad. Se continúa con el mantenimiento de gimnasios al aire libre, como también reparaciones de juegos en las diferentes plazas. El Dr. Urizar agradeció el acompañamiento y reconocimiento a su persona luego de oficializarse su renuncia a la Secretaría de Salud y el emotivo momento de reconocimiento del resto del gabinete del Intendente Marino. El Dr. Luis Urizar agradeció profundamente al Intendente y al resto de los funcionarios las muestras de afecto recibidas. Yo creo que más es la generosidad de Ricardo que lo que realmente él les contó o por lo menos les dijo esta mañana. Gracias a todos, gracias a la gente que se fue muy benévola con nosotros y que nos ha comprendido las dificultades que tenemos. No tengo más que palabra de agradecimiento para todos. Quisiera despedirme de ustedes con un abrazo a cada uno, pero lo hago de forma verbal, un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Dejo una función a quien yo realmente quiero, la función de salud. Tuve la oportunidad de poder colaborar con los otros intendentes del Partido de Patagones y finalmente creo que mi despedida va a ser en este área con mi gran amigo Ricardo Marino. Intendencia Ricardo Marino